¿Qué tal está pasando? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sabes o no sabes? ¡Bien! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos por el cuarto! ¡Bien! 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 ¿Quieres que de donde? Y fue el cielo, y es tú que estás aquí Uhhh, tierra, agua, sangre, flores, todo es y también el tiempo Nada me dijiste que fue el mundo del hombre Y así fue así Música 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!